se me hace que se me hace que éste contrataron al jefe de del online web de amongas yo digo que saca el halo 2 en legendario nel we las tripas ahorita hay mejor pero depende con el 2 son maricas de esas son mariconadas de la neta esa madre la joven heroica un infarto un verdadero espartame no le voy a hacer los dos en legendario de madres o maldita bola buenísima alguien la aplastó y me la esquivó ahora sé que me hizo esquivar la meo a su verga se ve como película no 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 te pases de mamón güey a su madre y como logré recuperar eso no lo sé güey ni siquiera porque no salen la de los hable no güey no llegó en el culo güey pinche mono se pendejo deja de rodar ya llegué como que pusieron más intenso esto no que le agregaron bolas si antes no estaban esas bolas uy llegué en el 39 así llegaste si güey ustedes no que si llegué también todos ala pam 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 se supone que hay nuevos mapas que no sí sí y luego la otra vez subí un vídeo de esta madre y luego esta pantalla de carga de que estás cogiendo mapa güey me marcó copyright cabrón no mames así de huevos cabrón siete segundos de copyright de esta pinche pantalla de carga ah sí pero eso lo puedes impugnar güey esas son esas son mamadas güey de hecho a mí me pasaba que mi anterior este mis anteriores escenas esas que ponía por ejemplo cuando el directo va a iniciar no eso güey me marcaba copyright güey imagínate y decía y decía copyright de fortnite güey de algo así güey yo qué neta de fortnite fortnite güey qué es eso güey con qué se come o qué pedo güey o sea a ver cereza uva 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 pendejo se cayó uno jajaja mi juego favorito pero aferrado el güey o sea aferrado el hijo y ahora me muevo el equipo de mi cuerpo sí lo vi y lo tenía al lado el pobre mi juego favorito pero de qué carnal actualmente o toda la vida suéltame cerdo asqueroso para la te caigas güey ay casi me caigo mira esto es como la copia de un examen güey esto es como la copia de un examen la neta yo no vi pero yo fui hacia donde fueron los demás güey si estoy viendo también voy a copiar al profe yo soy el que no estudió güey yo soy el que ni siquiera entró al salón güey neta no sé dónde está la uva güey pero aquí están todos los ay se cae la pinta toda la galaxia aquí güey yo cabe a otra güey no ves soy el único que ni estaba adivinando de toda la vida brother el halo 2 carnal el único que se pone atención a la clase güey solo dos pobres diablos miserables se cayeron ah pero el monito está de imbécil ese dato se aferró se aferró aquel tenía la razón de si o si soy nuevo en el canal que onda ángel como estas carnal dale follow no no seas gacho papu para que pueda ser nuevo primero tienes que darle follow compadre si no eres visitante nada más a ver que te vayas dice esto es nuevo güey a mi no me vengan con mamadas de que no no esto ya estaba abarrame no el de pelotas pelotas arrastras pelotas si arrastras pelotas remasterizado no lo creo carnal quédate ahí el chile güey o sea no pero las cinemáticas se quitan igual o sea nada más vas a ver presentación de carros y ya nada más que hay las tres en su tiempo esa madre se tenía un copyright pues y cuánto ahí van dos güey y cuánto cuánto cuesta güey cuánto va a costar esa mierda igual 900 barros 800 güey pero yo creo que lo va a comprar después de que funcionen el iacces con el Xbox el game pass ah y seguramente lo agreguen pues por eso digo si lo agrega pues ya pa que pendejado y si no a la verga si no lo agregando te van a hacer un descuento güey si exactamente güey sale el 8 y hace cuenta que funcionan esas madres al 10 no manches no hemos ganado pinches amarillas denle denle esa puta pelota güey ahí está ahí está ahí está 5 segundos 4 no te vayas no te vayas 3, 2, 1, 0 ahí está ahí está ahí está bueno sacamos a los rojos apenitas si güey nos vemos mi buen nano agenda las cinemáticas están piola que es piola güey chido chido osea pero son así digo prestaciones de coches osea no como no hay historia ah pues es que es que eso güey osea el caso es que haya historia pues a la vez este modo güey pero me dan los palitos pero te dan palo güey yo me pregunto de donde sacas tanta mamada güey de remex venga este es mi archienemigo güey yo saco una cerveza güey es que mira se cae el maldito mono ah ese era un jugo güey ah es que ahí vaya abandonado le dijeron yo voy atrás de gerardo güey si el no pasa tu yo tampoco corre güey corre 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 vamos 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 si pase si pase si pase a huevo a huevo yo se paso yo se paso no maldito tronco de mierda no no pase a pinche tronco güey ese pinche robot esta chido me da puro entonces gerardo y chris gayber no pasaron yo tampoco quien si paso memo ábrete a la ñonga mándalo a la ñonga ya güey quien dijo que no gerardo mándalo a la ñonga ni le contestes 13 personas para esta cosa güey ay no mames primer final del año si uno de ustedes no gana esto están mancos es porque los otros son unos desgraciados güey esta es la segunda vez que yo juego esto yo no dije nada vamos a ver vamos a ver los cutos no sean putos güey no sean putos güey adios Ramek bueno 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 no te vayas así dale 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 así 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 es que ve el cerdo es que ve el puerco y en picada papá en picada papá no saben que les voy a abrir el espacio de los perros güey les voy a abrir el puto espacio de los perros güey para que se caigan todos cabrón mira ahí está el pajarito hasta abrir el espacio cuando caiga uno que se vayan en picada cabrón me fui a la pinche yuca güey ¿coriste? no estoy a punto de ese güey no que cabrón es que cabrón está viendo están habiendo hasta abajo bien cerdos güey no vengan cerdos no 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 salvate güey ningún papá y perro es como 20 abajo no manches así hay un vato arriba si hay un vato arriba güey dos vatos arriba de hecho dos vatos arriba de hecho quedan seis vatos aguantale, aguantale, quedan dos quedan dos no yo ya morí, ya morí, quedan rame, quedan rame ah no, quedas tú uy papá va rame, va tu puedes, tu puedes güey quedan dos, tu y otro, tu y otro ya se cayó uno, queda uno, queda uno aguantale, aguantale, aguantale aguantale, aguantale es esta igual que va al otro está arriba que nieve otro está bien, está bien, arriba, está arriba de ti güey, justo y tu arriba de ti, arriba de ti y no llegan, no llegan, ni se cae el galo. ¡no! 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 se lo había saltado por ese lado, güey! hubiera saltado en la izquierda esos, suerte, güey E deals de la cabrona, güey ¡PERO de la cabrona! justo a caer ahí Sí, 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 sí.